Entremos en materia nacional, nuestra invitada, como dije, es la presidenta de la Fundación Ciudadana, capítulo de Panamá de Transparencia Internacional, Lina Vega Abad, abogada y periodista con una gran trayectoria. Lina, la justicia en Panamá es una justicia sin historia. El combate a la corrupción tiene un problema muy serio en cuanto a la implementación de la misma. Aquí hay personas privilegiadas por su condición económica o social que la justicia, el bracito de la justicia no los toca. Pero por otra parte, aquí me da mucha pena decirlo, la discusión y el argumento se centra en, en este caso, no se centra en quién es honesto, sino quién robó menos o más. Motivo de vergüenza para todos nosotros. Estamos en la antesala de una etapa crucial en la vida pública, que son las próximas elecciones. Observamos cómo los partidos políticos han ido desvaneciendo en cuanto a su poder, producto de los desmanes. Aquí observamos cómo los diputados y la Asamblea Nacional se reparte el presupuesto como si fuese alimentos en una mesa donde a este le toca el plato grande con cuchara grande. A los demás le toca un platito de postre cuando tienen la suerte. Entonces están buscando quién entierre sus escándalos. Esa es la triste realidad de esto. Pero a mi juicio, yo creo que hay que desnudar las verdaderas motivaciones de algunos políticos que aquí, Lina, ahí se cumple el concepto aquel de que vivir fuera del presupuesto es vivir en el engaño. Tú te sabes esa frase, ¿no? No sé si fue de Robespierre o de quién, no recuerdo, pero esa es una frase muy conocida. La idea de esto es estar en la planilla estatal como sea. No importa si soy aspirante para un partido político del cual yo fui opositor antes o ser aspirante. Aquí hay una desvergüenza escandalosa porque vemos que hay aspirantes a cargos como diputados, por ejemplo, que van a ser postulados hasta por cuatro partidos, partidos que son antinatura. O sea, es realmente un monumento a la lógica, en este caso a la fórmula y no sé cómo explicarlo porque hay que tener una cara de concreto, ¿no? Para presentarse ante el electorado y decir yo soy candidata por este, este, este y este partido. Y para este y este puesto. Claro, entonces yo quiero ser candidata alcaldesa o alcalde, pero también quiero ser candidata a diputado o diputado y a propósito también quiero ser candidato a representante con regimiento. Entonces, este tipo de cosas es que no pretendo otra cosa que enterrar los escándalos. Yo creo que llegar a la planilla estatal o al poder es para tapar los escándalos. Lina, hay una información muy importante que es el índice de percepción de la corrupción que fue presentado por Transparencia Internacional que incluye a todos los países, a ciento y tantos países del mundo. Bueno, en ese listado, en los nombres que responden a la ignominia, está Panamá. Y me explico por qué. De los seis países centroamericanos, Panamá está vinculado a Centroamérica. Cuatro de estas naciones desmejoraron o disminuyeron su posición. Nicaragua, Guatemala, El Salvador y adivinen qué? Panamá. Panamá está en esa vergonzosa lista. Costa Rica, todo lo contrario, se posicionó como el país con mejor percepción y Honduras se mantuvo en el mismo lugar. Costa Rica es el país más transparente de la región y logró cincuenta y cinco puntos. En este caso, Lina, cien es una buena nota y cero es la mala nota. Bueno, Panamá logró ubicarse con diecisiete puntos. En pocas palabras, estamos casi que reprobados, Lina. Estamos que en dos con ocho. Estamos reprobados, estamos reprobados, estamos ok. Y nosotros somos treinta y cinco, estamos reprobadísimos. Sí, hablamos de impunidad relacionada con la construcción y justamente cada año Transparencia Internacional elige un énfasis especial cuando lanza el índice. Este índice pues tiene muchos años de estar ya como la herramienta más importante a nivel global de Transparencia Internacional. Este año justamente es el sistema de administración de justicia y la impunidad. Haciendo especial hincapié en que hay un evidente desquebrajamiento de estos sistemas de administración de justicia en la región, segundo también, pero en la región, y eso multiplica la impunidad y como consecuencia de la impunidad que el modelo exitoso que logra evadir la justicia se expande por todos lados. Entonces la corrupción goza de muy buena salud en la región y por supuesto en Panamá. Lina, mira, en este sentido Panamá transita por las calles de la vergüenza porque tiene un sistema de justicia realmente lamentable. Se ha ido poco a poco mejorando a mi juicio, no sé cómo tú la ves tú que eres abogada. Y déjame comentarte algo ahí sobre exactamente eso. Nosotros por muchos, muchos años hemos estado realmente en una decadencia terrible en el sistema de administración de justicia. en 2005, como tú te acordarás, hubo todo aquel tema del pacto Estado por la justicia como consecuencia de una crisis, unas denuncias tremendas sobre la venta de pactos, o sea, de fallos a narcotraficantes y hubo todo un acuerdo nacional, una ruta a seguir. Bueno, eso se perdió en el camino. Bueno, nosotros habíamos empezado a implementar la carrera administrativa en el 2016, a más tardar. Bueno, eso no sucedió. Ustedes saben lo que pasó. Sobre todo en manos del señor Ayúl Prado eso se detuvo. Hasta ahora, con la actual presidenta de la Corte, la magistrada María Eugenia López, hace un año empezó la implementación de la carrera. Y a partir de la llegada de ella, hemos visto una transformación en la administración de justicia, hemos visto cómo avanzan los procesos, hemos visto cómo la mora judicial se va reduciendo. Es decir, nosotros estamos en un momento de optimismo en el sistema de administración de justicia, pero como todo este país, con gran fragilidad, porque depende de la posición de una persona, de la decisión de una persona, de la voluntad de una persona. No es un sistema que funcione porque así debe funcionar. Entonces, la fragilidad que tenemos ante cualquier institución que funcione bien durante cinco años de un gobierno, el siguiente gobierno puede caerse a todo porque no tenemos la capacidad institucional de mantenernos haciendo las cosas como dice la ley. Entonces, digamos que nuestra actual situación es mejor en administración de justicia. Estamos viendo que ya no todo el mundo es impune o pasa impune frente a lo que ha hecho. Hay mucha gente que pasa impune todavía, por supuesto. Y por eso hemos, a mí la nota de un punto menos, de 36 a 35 que tenemos este año, no me extraña en absoluto. No me extraña en absoluto. Nosotros estamos muy mal en la batalla por la corrupción en todo el resto de la habitación pública. Lina, a ver, hay una realidad. Este estudio al cual estamos haciendo referencia, el índice de percepción de la corrupción presentado por Transparencia Internacional, casualmente que tú la presides en Panamá, esta organización, apunta a la impunidad. A ver, hay países donde los fiscales, los jueces, son amenazados a mansalva, amenazados de muerte incluso, y los que no aceptan eso son cooptados, cooptados es que los compran. ¿Ok? Panamá no está lejos de ese tipo de eventos y lo que estamos viendo es que hay algunos funcionarios que son hombres de biografía, hombres y mujeres de biografía opaca. No les interesa el apellido que llevan y que le están regalando a sus hijos o le están legando a sus hijos. Yo siento que esto en Panamá también ha ocurrido, Lina, lamentablemente, sobre todo en casos de alto perfil. Hay muchos de estos personajes que han sido cooptados o se han hipotecado al poder económico y político. Voy a usar ese término. ¿Ok? En Centroamérica y en el resto del mundo también es una realidad lo que estamos nosotros en este momento diciendo. ¿Hasta dónde esta realidad va a perpetuarse en Panamá? Y yo me pregunto, ¿habrá forma de romper esas cadenas de que los operadores de justicia cumplan con su función? Yo estoy viendo el caso más reciente. La Corte Suprema de Justicia falla ¿Ok? En su conjunto, pero un magistrado salva el voto. No sé cómo tú la ves como abogada, Lina, no como periodista, sino como abogada. Bueno, el señor Sedalice es un remanente de esa justicia cooptada que tú has mencionado que heredamos del pasado, ¿no? Y que todavía juega del bando, digamos, de quienes quisieran que la impunidad siguiera rigiendo en este país. Yo quiero decir varias cosas sobre eso. Por un lado, quiero explicar, hacer énfasis en que este índice identifica únicamente la corrupción en el sector público. Se basa en la opinión de una serie, son 13 organizaciones internacionales que participan en dar su opinión, porque es una percepción, su opinión que ellos a su vez recogen de su área de influencia, de cómo perciben la habitación pública del país que les toca analizar. Así que solamente se mide la corrupción pública. Y tenemos que tener muy claro en la mente que para bailar necesitamos a dos. Y hay una corrupción en el sector privado que también hay que ver con detenimiento y que también hace falta que el sector privado se remangue en las mangas y trabaje contra ese problema. Por ejemplo, las cámaras de comercio, las cámaras de la construcción, las cámaras regionales deben implementar códigos de ética y sacar de su membresía a gente que de forma conocida trabaja con métodos corruptos. Pero eso no sucede en Panamá y es una asignatura pendiente del sector privado. En cuanto al sector público, ¿qué ha pasado en este quinquenio? No es que sea nuevo, sino que ahora es escandaloso porque es absolutamente total. Todos los entes de control de esta administración, todos están en manos de ex militantes del partido en el poder. ¿Eso qué significa? Que no hay independencia para hacer su trabajo y estamos viendo que no lo hacen. Está pasando en la Contraloría, está pasando en la Fiscalía Electoral, está pasando en Antay, está pasando en otro. Entonces, ¿qué pasa? Hay un trabajo desde la administración pública que debe hacerse para sustentar los procesos que lleguen luego a la administración de justicia y esa parte no la están haciendo. ¿Cómo es posible que después de tantos meses el Contralor General de la República no haya informado al país cuál es el resultado de su investigación con relación a la descentralización paralela? Por ejemplo, todavía estamos viendo noticias en el diario La Prensa de casos como un lugar que se llama Salud en Colón, donde ha recibido millones, millones de una cosa escandalosa y no se ve en la comunidad, no se ve que son comunidades pequeñas, Lina. Comunidad pequeñísima, un señor que es un concejal en Colón y que es parte de ese entramado de corrupción de este país que sigue adelante con total impunidad. y tenemos un problema serio porque la clase política, los partidos políticos en términos generales no han entendido lo que está pasando porque lo que está pasando es que se está destruyendo la democracia y al final de cuentas ellos también van a aparecer, como en el caso de Venezuela. Entonces, en vez de entender la gravedad del problema, han sido cómplices en este proceso. ¿Sabes por qué, Lina? Porque cuando llegan a cargos públicos no saben diferenciar entre lo que es la propiedad privada y la propiedad pública. Piensan que el Estado les pertenece, que pueden sangrarlo como quieran y de la manera más brutal en muchos casos. Vamos al corte comercial. Esto es en perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Miren, estamos esta mañana platicando con Lina Vega Abadda, la presidenta de la Fundación Ciudadana Capítulo de Panamá de Transparencia Internacional. Lina es abogada y es periodista. Estoy hablando con la periodista hasta hace 30 segundos. Ahora voy a hablar la mixtura entre abogada y periodista. La Corte Suprema de Justicia ha dado instrucciones a los señores jueces, los jueces penales sobre todo, para que los procesos de blanqueo de capitales y de corrupción sean informados a la Dirección General de Ingresos. ¿Para qué? Para que sea casi que grima, ¿no? Pululan por nuestras calles personajes o seres que son despreciables, que deben rendir cuentas y no la están rindiendo. Así de sencillo, con un descaro, realmente casi que raya en el humillante, ¿no? Pero hay también una complicidad con la pandilla gobernante del momento en las últimas décadas. Digo pandilla como el único término porque es una asociación ilícita para delinquir. Lo que estamos viendo en algunos partidos políticos, los hechos hablan por sí solos. En la opinión de la abogada Lina Vega y después como periodista, esta medida que se está implementando por parte de la Corte Suprema de Justicia, primero un acto de reivindicación para la propia Corte y es un reto que le pone a la justicia panameña ya en la ejecución, en este caso en la DGI, que recurra porque, ¿sabes qué, Lina? Aquí la lógica de algunos corruptos es, ok, vamos a hacer algo. Me robo 5 millones, voy preso, pero voy preso en mi casa, ¿ok? Tranquilito, viendo Netflix, compartiendo la buena comida, etcétera. Y cuando salgo tengo 5 millones y se me olvidó porque aquí hay un, repito, los caraduras, ¿no? No les importa si estuvieron detenidos, si han sido condenados. Eso es parte ya de una época gloriosa que yo espero que regrese algún día donde entre la vergüenza a ser parte de las vidas de estas personas y de las nuestras. Esta medida que está tomando la Corte Lina de combatir por una parte el lavado de dinero o de capitales, pero de quitarles los bienes mal habidos, creo que es una esperanza que estamos viendo en el horizonte, ¿no? Sí, la verdad es que no había leído esa información, me parece muy... Está informada, Alina, está informada usted. Muy interesante. Justamente, anoche tarde, ya creo que es el periódico de hoy porque lo vi bien tarde anoche, hay una noticia de un decomiso de un montón de bienes, de una parte de una operación, no sé si lo vi. Te doy detalles, voy a darle detalles porque has tocado un punto interesante, pero no te olvides lo que acabo de decirte. Se trata de la operación Alpes. Para que tengan una medida, amigos oyentes, esta operación Alpes desarticuló una red de personas que se dedicaba al narcotráfico en las provincias de Herrera y los Santos, en las costas de Herrera y los Santos. Ok, bien. Se ha decomisado por parte de las autoridades. Tomen nota de esto, 16 fincas, casas de playa, apartamentos en Santa María y en Costa del Este, que para nada son casitas de corte muy modesto, son casas de lujo en Santa María. 22 automóviles, entre los cuales está un BMW de 130 mil dólares. Hay una Land Cruiser, también carísima. Hay Mini Cooper, que es un carrito simpático también, que para nada es baratito. Y una Ford Ranger, que es un 4x4. Entonces estos sujetos que estamos hablando, Lina, para ser precisos, se dedicaban, repito, al lavado de capitales con dinero. Es lo que tú estabas hablando. Claro, quería traer ese caso porque es de hoy y viene a colación de lo que tú me estás preguntando. Y también trae, me recuerdo, el fracaso del intento de aprobar la ley de extinción de dominio, que es una herramienta fundamental para poder enfrentar los casos de narcotráfico, de delincuencia organizada, de lavado de dinero. Es que el sistema nuestro, que está tan corroído, lo impidió. Y no tenemos una herramienta que es fundamental para enfrentar este sistema. Afortunadamente veo que la magistrada presidenta, la directiva de la Corte, ha encontrado una manera para llegar por otro lado, porque lo que les duele a esta gente es que les toquen sus ganancias. Y efectivamente nosotros tenemos que ser muy efectivos ahí, si queremos salir definitivamente de las listas, todas las listas en las que estamos mal y hemos estado mal, merecidamente, merecidamente. Para enfrentar la corrupción de ese nivel, del nivel del narcotráfico, del nivel del crimen organizado, necesitamos un sistema que funcione. Ahí vemos cómo el sistema puede realmente dialogar efectivamente para ponerle un freno. La administración de impuestos de este país, la DGI, con la justicia trabajando juntos. Y así debería ser la Contraloría, pero no lo va a hacer. Y otras entidades que tienen acceso a información que permita sustentar un caso. Y por supuesto el tema de la ley de extinción de dominios tiene que volver al tapete. Y yo hago, yo siempre hago este llamado y lo hago desde, digamos, desde la propiedad que me da el ser abogada. Es el gremio de abogados de este país tiene que hacer una reflexión profunda sobre su cumplicidad en todo. Lina, tienen que regenerarse. Lina, tienen que regenerarse. Ellos fueron los primeros que se opusieron a la ley de extinción de dominios. ¿Cómo se pueden oponer a un sistema que lo que busca es que quien trabaja y se beneficie del crimen organizado no se haga impone? No se quede al final, como dices tú, de pagar una pena mínima en este país, porque además las penas hay que revisarlas y luego beneficiarse o dejarle el beneficio a su familia. Eso no puede ser. Hay que tener la herramienta necesaria para que esos bienes mal habidos pasen al Estado y se usen sus recursos para beneficiar a, digamos, instituciones sociales tan importantes que necesitan este país. Pero en el Estado no solamente se pronuncia en el lado incorrecto en este tipo de leyes, sino también en el asunto que también trajo a colación la magistrada presidenta sobre el exceso de recursos. Eso se llama abuso de poder. Y ellos, bueno, argumentan que sus clientes tienen derecho a la defensa, pero eso no es cierto. No tienen la derecha de defensa infinitum. Si ya las cortes se produjo una y otra vez que no se miraron derechos fundamentales en los procesos, ¿por qué siguen presentando amparos? Eso se llama abuso de poder. Lina, a ver, hay una perla declarativa del señor Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Él dijo, cuando no se roba el dinero del Estado, la plata alcanza, fue lo que dijo Bukele, que es el pánico de los pandilleros en El Salvador, que eran los que gobernaban en El Salvador hasta la llegada de Bukele. Bien, la pregunta que me hago, aquí en Panamá hubo una masacre ambiental. Estoy hablando del tema de Minera Panamá. Las vistas por satélite, el hueco, perdónenme el término un poco llano, que se dio en la provincia de Cocleco, lindando con Colón, se ve desde el satélite, para que tengamos una medida nada más de lo grave de esto. Y eso es una, casi que un hueco totalmente estéril. Ahí no va a crecer ni siquiera la esperanza de un pobre. Esa herida va a quedar ahí por muchísimo tiempo. Sin embargo, aquí hubo negligencia. Me remito nuevamente a la abogada. ¿Cómo es posible que esta empresa ha trabajado durante años sin contrato? Eso somos con respeto los africanos, un país africano, con todo respeto, por una parte. Segundo, resulta ser que ahora nos deben 12 millones de dólares y no lo han pagado. Está como de brecht. Los grandes escándalos de corrupción, los grandes jugadores no pagan al Estado panameño. ¿Quién defiende de esta dolida república, Lina? Es la pregunta que yo me hago. ¿Tu opinión? Mira, yo tengo que matizar tu primera afirmación con relación a Bukele. No, yo no estoy entrando. No, no, pero yo necesito hacerlo porque necesito hacerlo. Es verdad, esa frase es rotunda y es contundente, pero un gobernante que saca del país a todos los periodistas que hacen periodismo de investigación y que no rinde cuentas porque controla todos los poderes, no importa cuán eficiente haya sido en controlar la violencia de los pandilleros, es una persona que uno tiene que estar atenta a ver qué va a pasar porque si no quiere que lo, si no quiere rendir cuentas frente al periodismo, algo está ocultando. Así que para mí, este señor Bukele, por más eficiente que haya sido y sigue siendo, por más que haya controlado la seguridad, que en eso respeto el sentimiento de los salvadoreños de sentirse seguros y por eso apoyan a Bukele, pero ¿qué oculta? ¿Por qué no quiere que los periodistas hagan su trabajo? ¿Por qué no rinde cuentas? ¿Qué está ocultando? Bueno, veamos el tema, Lina, el tema de nosotros. A ver, aquí... Para mí es importante decirlo porque hay tanta gente pensando que Bukele es el dios y no es el dios. Claro, yo no soy fanático de Bukele, simplemente esa frase me pareció genial, te explico por qué, Lina. No, pero es que no es genial. No, no, te digo por qué. Mira, mira, Lina, Lina, en este país casi todos nos conocemos y hay pruebas, en cantidades industriales, de que la esperanza de algunos avivatos es llegar a un cargo público para lograr hacer negocios, no para servirle al país, sino para servirse ellos con la cuchara grande. Me explico. Aquí hay diputados que vienen de casas modestas, que se convierten en millonarios y que pasan a mejor vida. No es que se mueren, sino que siguen vivitos y coleando, pero disfrutando del erario público de forma a la vida. Compran mansiones, compran casas de playa. Bueno, lo que estamos hablando nosotros. Y también igual ocurre con otros funcionarios. Entonces, esa aventura política lleva a un cambio de vida que los transforma en una forma nada más producto del voto de incautos. Ese es el tema que yo estoy tratando de hacer. Absolutamente, absolutamente. Hubo un tiempo, y tú lo habrás vivido, donde el nivelador social, el que permitía un ascenso, era la educación. Por supuesto. Ahora, lo que está permitiendo el ascenso social es la política. Es meterse en un partido, llegar a un puesto de elección, hacer negocios desde allí y pasar a otro nivel. Uno lo ve en las... Es algo tan ingenuo como las páginas de Facebook de estos políticos, ¿no? Se las pasan... Tienen una gran vida a partir de llegar al poder. Y eso es... Yo pregunto, Lina, como un hombre que se gana, o una mujer que se gana, pone tú 7 mil dólares como diputada, que se la pasan dando toallas, por usar un término, porque aquí se practica la generosidad con dinero ajeno, con dinero del Estado. ¿Cómo es posible que esas personas, 7 mil dólares, ok, viven, de repente pasan a mejor vida teniendo mansiones, teniendo estas... A mí los números no me dan, Lina, no sé a ti. Sí, por ejemplo, el señor Pineda. El señor Pineda alude que él es un gran empresario. Lo mismo Vinicius Robinson. Pero la mayoría de estos, hasta donde sé, los contratos son con el Estado. Entonces hacen una empresa, X servicios, pero ¿quién los contrata? El Estado. ¿Y por qué los contrata? Porque tienen el poder para lograr eso. Entonces esto es un círculo vicioso de tráfico de influencia que permite este aumento del patrimonio de las personas. Pero ¿quién tiene que investigar el aumento ilegítimo del patrimonio? ¿Quién? ¿El contralor de la República? Él debería estar mirando cómo entró cada diputado de estos y cómo está saliendo. Pero no hace su trabajo porque él es parte del partido en el poder. Y no lo va a hacer parte del partido en el poder. Me preguntaba sobre el tema de Minera Panamá. Ayer leí una declaración... Tengo un corte, Lina. Perdona, tengo que cumplir con los anunciantes. Viene más. Esto es En Perspectiva. Un programa para la gente inteligente como usted. La abogada y periodista Lina Abad está con nosotros esta mañana. Lina, estamos hablando de una de las mayores vergüenzas que hemos pasado porque el mundo nos mira. Ya el mundo, los países no tienen fronteras. El caso Minera Panamá se mencionó desde el país en España hasta Le Monde en Francia, hasta La Nación en Costa Rica, hasta el Excélsior en México, hasta el New York Times en los Estados Unidos. El gran escándalo, y Panamá siempre ha estado vinculada a escándalos, lamentablemente, donde la República de Panamá es una dama muy maltratada. Ahí se puede aplicar un concepto de feminicidio. Porque aquí esta dama que se llama Panamá realmente ha sido violentamente agredida en muchos casos. Y no hay quien la defienda. Somos pocos los que defendemos esta malquerida patria. Estábamos hablando del caso de Minera Panamá, que pasa la historia. Tú me preguntaste por el tema de los billones en compensación que debía pagar la minera por el uso de área protegida. Y ese es el tema. Yo me metí. Sí, 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 claro, por supuesto, que no pagan. No, es complicado porque ahí justamente los funcionarios no hacen bien su trabajo y entonces la letra de los compromisos es de una ambigüedad que siempre beneficia en las empresas. Entonces hay una primera responsabilidad en el funcionario que redactó y aprobó ese texto. Porque es un texto ambiguo, te lo garantizo porque lo leí. Dicho eso, ayer vi a, leí una nota donde el ministro de ambiente tiene el tupé, porque no hay otra manera de decirlo, de decir, investiguen a mis subalternos para ver dónde está esa plata. O sea, ese señor debería haber renunciado por un poquito de honor hoy. O sea, él no sabe si la plata entró y se la llevaron sus subalternos. La verdad que es asombroso lo que uno escucha en este país. En el tema minera, yo desde el principio dije, aquí hay que enfocarnos en la moratoria. Porque Minera Panamá, el contrato con Cobre Panamá, era el primero de una larga lista de minas, de explotación mineras. La Cámara Minera, los señores a los que yo conozco combatido desde hace años, de años, de años, se les salía la baba de la emoción de ver todos estos proyectos que venían a desarrollarse. Afortunadamente, la lucha contra Minera Panamá provocó que esto parara, por lo menos ahora. No sé si en el futuro eso cambiará. Depende de quién gana las elecciones, Lina. No, depende de la ciudadanía y su compromiso con defender la naturaleza. Porque por eso es que el tema trascendió al mundo. Porque estamos en un momento en que el cambio climático está haciendo estragos ya en muchos lugares. Aquí en Panamá ya hay islas de Cunayala que han tenido que ser evacuadas por el aumento del nivel del mar y eso tiene que ver con el tema del cambio climático. Entonces, ese tema de un paisito chiquitito, mal visto en el mundo por miles de razones, Panama Papers, mil cosas, Noriega, etc. Que este paisito decidiera defender la naturaleza frente a una empresa minera que prometía riqueza para el país. Fue una cosa que llamó la atención al mundo entero para bien. Ahora tenemos que ser responsables y enfrentar el proceso de cierre con responsabilidad, sin estridencias, sin decir que cierre ya, que cierre ya, que se vayan ya. Eso no funciona así. Absurdo. Era un proceso técnicamente bien hecho. Ahora mismo hay una cantidad enorme de cobre que está esperando que se hace con él. Ese cobre tiene que salir ya del país porque es peligroso su permanencia. Puede explotar. No se sabe cómo se comporta un cobre guardado así por mucho tiempo. Yo estuve en la mina y todo el mundo, los ambientalistas y todos concuerdan que tiene que salir del país. Ahora hay una disyuntiva para que ese dinero tiene que usarse para el proceso de mantenimiento y cuidado. En la mina no se puede cerrar mañana. La mina tiene que ser cerrada todo un proceso técnico. Entonces yo le pido al país, ese país que se salió a la calle, a defender la naturaleza, que sea cuerda, que piense, que deje de pedir cosas que no se deben hacer. Porque al final de cuentas Panamá va a estar afectado. Tenemos que enfrentar unos procesos de arbitraje internacional y tenemos que sustentar nuestro caso bien. No es cuestión de quién grita más fuerte, es quién sustenta el argumento con mejores bases. Lina, aquí no se... Discúlame desde mi perspectiva. Aquí no se le defiende la naturaleza. Entre otras cosas se defendió nuestra dignidad. ¿Sabes por qué? Porque estábamos dándole a esta empresa minera la posibilidad de controlar el espacio aéreo. Acuérdate de lo que decía el contrato. Nadie podía sobrevolar el espacio aéreo, que ni los Estados Unidos lo hizo cuando estuvimos en la zona del canal. Eran dueños de la tierra, eran dueños de las aguas, puertos, etc. Y aquí hubo gente que lo aplaudió casi hasta el borde del abismo. Iban aplaudiendo gozosos, llevando al país al borde del abismo. Antes que te vayas, linda, tienes que irte. El caso, el caso que estamos ahora mismo viendo que en Panamá, algo inédito, por primera vez estamos pendientes de si un hombre corre o no corre en las próximas elecciones. Estoy hablando de Ricardo Martinelli. ¿Cuál es tu opinión de que estemos en esa coyuntura? Tu opinión como abogada. Una coyuntura tan cercana a la campaña, a las elecciones, justamente por lo que dije antes, porque sus abogados consideran que él tiene derecho a defensa sin fin. ¿Cuántas veces van a argumentar que se le declararon sus derechos? ¿Cuántas veces? Lo han argumentado ya un montón. Y ya los jueces le han dicho. Y el panameño entero sabe. Ha habido un proceso, él ha tenido su derecho a la defensa, él ha podido argumentar en su defensa, ha visto a las personas que lo acusan, porque uno de los argumentos es que hay gente, hay testigos ocultos. Todos los ciudadanos que seguimos el proceso vimos a quiénes eran los testigos y qué es lo que decían. Entonces, tienen que dejar que la justicia haga su trabajo, y hemos llegado a esta cosa surrealista, de tres días antes de las elecciones, que estamos sin saber si el señor Martinelli va o no va. Yo espero que ya termine este proceso lo antes posible y termine la forma que la justicia decida cómo se debe determinar. Ya primera instancia lo sancionó, una segunda instancia ratificó la sanción, y ahora estamos esperando si la Corte acepta o no un recurso que es un recurso extraordinario, que tiene unas causales muy estrictas para ser acogido, que tienen que ver con la valoración de la prueba y unas cosas por el estilo. Es decir, no hay ninguna razón para que esto se demore de decidir si se acoge o no. Solamente estamos decidiendo si se acoge o no, no es la decisión de fondo. Así que creo que debemos estar muy cerca ya del final, pero que estemos en esta situación y esto es surrealista, es surrealista, es triste. Yo el otro día vi una noticia del señor Martinelli que parece que ya está aceptando que no va a ser candidato, cuando dijo que el señor Mulino va a ser presidente de Panamá. Así que bueno, parece que se le están cerrando todos los caminos. ¿Qué va a pasar con él? No sé, pero Rufino lo están buscando para llevarlo a la cárcel y no lo encuentran. No sé si vamos a estar en la misma situación con el señor Martinelli. Con esta me despido. Ha sido un gusto estar aquí, pero me tengo que ir. Lina, para nosotros es un privilegio contar con tu participación, como siempre valiente. Lo hiciste desde que estabas en la prensa, lo hiciste en la televisión, lo haces aquí en este programa. Porque este país necesita no hombres valientes, sino también mujeres valientes que se atrevan a hablar mirándole a los ojos a la ciudadanía, exigiendo que nos respeten, porque nos roban, nos meten la mano al bolsillo y seguimos permitiéndoles que anden por las calles pululando alegremente, disfrutando de los bienes malhabidos y de las fortunas que hacen en el nombre de la política que ha sido desnaturalizada por esta pandilla. Es como yo llamo, hay honrosas excepciones en la política, Lina, no son todos. Por supuesto, por supuesto, es que tenemos esperanzas de una renovación de gente fresca que viene justamente de la sociedad civil. Pero actualmente hay mucha gente decente, no puedo yo, por lo menos yo, señalar, ni mucho menos, hay mucha gente decente que hace ejercicio político, pero hay un grupejo, perdóname el término tan cariñoso que estoy empleando, un grupejo que son realmente los que están asaltando la cosa pública. Lina, que tengas un excelente día. Gracias, gracias por la invitación y hasta pronto. Hasta luego, Lina, que te vaya bien. Amigos, a mi juicio, ya para la parte final de este programa en perspectiva, pensemos lo siguiente. Si aquí se invirtiera la riqueza generada por todos nosotros, se invirtiera en ética, en el concepto de la legalidad, de las reglas del juego, en el panamá, que todos queremos y anhelamos, sin peculados, sin malversaciones, sin desfalcos, sin la manera descarada como muchas personas, repito, se pavonean hablando de sus riquezas malas vidas como si fuese parte de la cultura de nosotros, los panameños. Estamos viendo que en lugar de que haya una capacidad autorregenerativa, lo que hay es una capacidad degenerativa, que ojalá el 5 de mayo termine la exhortación a que usted piense muy bien, juiciosamente, a quién le va a dar el voto. Es la única oportunidad que tienen los ciudadanos de sacarse el clavo para aquellos que nos han estado robando una forma obscena y vulgar. Que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal!